...hacen el estudio de la determinación de cuánto debe valer una consulta ética. Bien, ese estudio está basado en los gastos que requiere un colega para poder ejercer su profesión. Desde alquiler de consultorio, insumo, pago de secretarias, pago de alquiler de consultorio, pago de los seguros de praxis médica que te exigen para poder atender. Todo eso, lo que hacen los colegas es no cobrar, pero es cobrar la diferencia de obra social que no cubre para llegar a la consulta ética, para que la consulta sea el valor que corresponde. De acuerdo, no un capricho de un médico, sino de un estudio que dice que la consulta debe valer eso. Entonces, las obras sociales, sin duda que van a convenir con colegios médicos, con las instituciones, a los valores que ellos pudren, 5.000, 6.000. Hay ya obras sociales que están aceptando y han convenido al valor de 7.100 pesos. Entonces, para que los afiliados no tengan que pagar esa diferencia. Por lo tanto, con todo respeto, yo digo esto, no es plug, es una diferencia que se debe cobrar para que el médico cobre un honorario digno, que no es el colega. Si después el colega de 7.000 pesos quiere cobrar más, ya eso es plug, porque te están pagando lo que realmente corresponde. El colega está cobrando nada más y nada menos que la diferencia para que su honorario sea digno. ¿Son muchas las obras sociales que no llegan a cubrir este monto ético? Sí, lo que pasa es que es un valor que se ha puesto ahora, después de que se hizo, digamos, las consultas y los análisis, se ha puesto ahora el valor desde el colegio médico en el análisis, cuánto es la consulta ética. Pero generalmente cada una de sus sociedades también tiene el análisis hecho. Entonces, se les ha comentado las obras sociales, las obras sociales están ahora, acuérdate que las obras sociales están tres meses y ahora, si esto sigue así, va a ser mensual. Porque no hay forma de que vos puedas cobrar un honorario 90 días después y en la sesión a los 90 días poder aplicar un aumento, cuando la inflación hoy por hoy no te permite aguantar más. En ninguna profesión cobras a los 90 días, vos vas a comprar algo, lo cobras ahora. ¡Gracias!